Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ello, digo, tanto si están en situación irregular como si están en situación regular. Evidentemente, obviamente, obviamente, no es lo mismo están en situación irregular que en situación regular, pero también a las personas que están en situación regular se les discrimina abiertamente durante un periodo largo de su existencia. En cualquier situación, por tanto, cualquiera que sea el tipo de residencia que tienen, están discriminados. Su condición es la de ser seres legalmente discriminados, aunque, ya digo, encontrarse en una situación u otra, en situación regular o irregular, con un permiso temporal o con uno permanente, pues no implica lo mismo en cuanto a la vida cotidiana. Las personas inmigrantes son diversas en todos los sentidos, pues como somos nosotros también tan diversos como nosotros o como cualquiera de nosotros, ¿no? Tanto como, ya digo, la población autóctona. Lo que les une y lo que tienen en común es estar sujetos a un marco normativo que es clara y evidentemente discriminatorio. Que tienen la obligación todos ellos de disponer de un permiso para poder vivir, tener que renovarlo cada cierto tiempo, no poder juntarse con su familia cuando ellos quieran, pueden ser expulsados y no tener en ningún caso derechos políticos. O sea, esa es su condición. Lo que les hace ser más o menos iguales, ¿en qué sentido? En otros tendrán múltiples diferencias. Su condición de igualdad es el hecho de estar discriminados abiertamente por un determinado marco normativo en ese largo tiempo de su existencia. ¿Quién es el que organiza esa desigualdad? El Estado organiza esa desigualdad. ¿Quién dice que es lícito excluirlos de la ciudadanía plena? ¿Quién dice que aunque vivan aquí no pueden formar parte de la comunidad política de ciudadanos y ciudadanas? ¿Quién les exige tener un permiso y además por cuánto tiempo? ¿Quién dice si pueden trabajar en tal o cual profesión o actividad? ¿Si pueden cambiar o no de actividad laboral? ¿Si pueden desplazarse geográficamente o no pueden desplazarse geográficamente aunque tengan trabajo en otro sitio? ¿Quién dice si pueden vivir o no con su cónyuge, con su marido, con su mujer o con sus hijos? Esto es el marco normativo que constantemente les afecta. En cuanto a las diferentes situaciones, obviamente hay, ya digo, su situación es muy plural y hay múltiples situaciones. Se podrían distinguir así, a modo de enunciar un poquito las cosas, cinco grandes grupos. Probablemente podemos hacer más divisiones, pero bueno, creo que con estos cinco grandes grupos tenemos por lo menos una fotografía relativamente completa. Por un lado estarían los extranjeros y las extranjeras procedentes de la Europa de los 15, de la vieja Europa, por llamarlo de alguna manera. Los extranjeros procedentes de la Europa recién incorporada a la Unión, los de la nueva Europa, que no tienen los mismos derechos que los anteriores, por mucho que sean comunitarios. Ni van a tener los rumanos ni los búlgaros cuando entren en el 2007, no van a tener los mismos derechos que los otros porque les van a aplicar también una moratoria de como mínimo dos años. Por otro lado están las personas extracomunitarias en situación irregular, las que no tienen permiso de residencia. Están las personas extracomunitarias con permiso de residencia de carácter temporal y están, por otro lado, las personas extracomunitarias con permiso de residencia de carácter permanente o lo que actualmente en el marco de la Unión Europea se viene denominando y probablemente sea la denominación que en el futuro tenga permisos de larga duración. Al primer grupo de personas, a las procedentes de la Unión Europea o de los 15 países de la vieja Europa, vamos a decir, no se les aplica la ley de extranjería ni se les aplica su reglamento de aplicación. Es una normativa subsidiaria. Se les aplican los tratados de la Unión y lo que específicamente regula su situación es el Real Decreto 178.2003. Estas personas no necesitan permiso de residencia para poder vivir y trabajar legalmente en el Estado español y a su vez se les reconocen ciertos derechos políticos para poder votar en las elecciones municipales y para poder votar en las elecciones al Parlamento Europeo. No pueden participar en las elecciones, vamos a decir, generales, por llamarlo de alguna manera. Al segundo grupo de personas, las que provienen de los diez últimos Estados incorporados, que forman parte de la Unión Europea, están sujetas a una moratoria temporal que acabará en principio, si no se prolonga, en mayo del 2006. Hasta esa fecha, para poder vivir y trabajar en cualquier parte del Estado español, necesitan gestionar su permiso de trabajo y en su momento tendrán que gestionar también el visado de trabajo, etcétera, etcétera. Para lo cual van a tener que volver a su país de origen a gestionarlo, etcétera. Hasta mayo del 2006, como mínimo, su situación se parece, es una especie de híbrido entre extracomunitario y comunitario. Está ahí un poquito en medio. Pueden viajar, no necesitan disponer de visado, pueden viajar incluso con su DNI, ya no necesitan pasaporte para moverse, pero a su vez, cuando encuentran un trabajo y quieren legalizar su situación, se les exige disponer de una autorización para trabajar. Las personas que están en la irregularidad, eso es un pozo total de no derecho. Yo creo que ahí conviene distinguir dos situaciones, la irregularidad absoluta y la irregularidad empadronada. La irregularidad absoluta es la persona que no tiene ningún derecho, es la persona que no tiene ningún papel, no tiene pasaporte para demostrar ni quién es. Por tanto, ni se puede empadronar ni va a tener acceso a los mínimos derechos sociales reconocidos a través del empadronamiento. Se le reconocen exclusivamente los derechos que afectan a situaciones límites, a ser tratado en urgencia, si es que cae enfermo, si cae enfermo grave, una vez acabada la urgencia, si los médicos son benevolentes, continuará la asistencia ambulatoria y si no, pues ya se jorobará. A la integridad física, a ser bien tratado y a la asistencia letrada, si le detienen y le expulsan, a que no le peguen cuando le expulsan. O sea, a los derechos esos absolutamente mínimos y alimentales que, por el hecho de ser persona, tiene cualquier persona. En el caso de las mujeres, a ser asistidas durante el embarazo, el parto y el posparto, están en su vida cotidiana abocados a la clandestinidad, a trabajar en la economía sumergida, están abocados a no ponerse enfermos, porque si se ponen enfermos mal van a perder el trabajo, no van a cobrar la baja y mil cosas más, a callarse y, desde luego, a protestar poquito. Están, por otro lado, el emigrante irregular empadronado, el que puede demostrar quién es, tiene la documentación acreditativa de su personalidad, ha podido, bien sea alquilar una habitación, una vivienda o lo que fuere, y ha podido acceder al padrón. A partir del acceso al padrón, vamos a decir que tiene derecho a una serie de derechos de carácter muy elemental, acceder a la tarjeta sanitaria de osaquideza, a la educación hasta que aclave el ciclo obligatorio de enseñanza para sus hijos, a las prestaciones sociales básicas, básicamente se concretan en las ayudas de emergencia y en la renta básica, para lo cual necesitará, en un caso, seis meses de empadronamiento y, en otro caso, como mínimo, doce meses de empadronamiento. Como los anteriores, los irregulares absolutos, pues está abocado también a trabajar en la economía sumergida, porque no tiene permiso de trabajo, no tiene autorización para trabajar, está abocado a callarse, está abocado a protestar poco y, aunque, de todas maneras, si se ponen enfermos y cosas por el estilo, pues tendrán asistencia en el ambulatorio. Somos generosos y les asistiremos con médico y cabecero. Tanto unos como otros, los irregulares absolutos como los irregulares empadronados, podrán ser, a su vez, expulsados por estancia irregular. No hace falta que cometan ningún delito ni coñas por el estilo. El hecho de estar en situación irregular, de no disponer del permiso de residencia correspondiente, es motivo de expulsión, motivo del inicio de un procedimiento de expulsión que luego culminará como culmine. La residencia temporal, el otro gran bloque, dura cinco años, con una serie de escalas. El primer permiso es de un año, el segundo de dos, el tercero de dos, etc. Está condicionado el permiso de residencia, en el grueso de los casos, está condicionado por la autorización para trabajar o por el permiso de trabajo. En definitiva, el círculo vicioso que siempre se dice si no tengo trabajo, no tengo papeles, si no tengo papeles, no tengo trabajo, la única manera de romper el círculo vicioso es teniendo trabajo. Es lo que rompe el círculo y es lo que permite obtener, a su vez, luego, el permiso de residencia. Eso, en definitiva, lo que determina la residencia es, por tanto, el permiso, la autorización para trabajar, no en la totalidad de los casos, porque en una reagrupación familiar el permiso de residencia viene dado por otra persona, pero en el grueso de los casos la residencia se obtiene a partir de que eres una persona que trabaja. Quien no trabaja no tiene residencia, quien no trabaja se va al carajo. Ni al Estado le interesa, ni al Estado le interesa, ni cosas por el estilo. Eres un ser explotable, al que te fragilizo socialmente, te fragilizo administrativamente y te fragilizo en todos los terrenos y, a su vez, te machaco. Es el fondo del asunto. Es el fondo del asunto. Y puede decir Caldera, misa cantada en latín o Consuelo Rumi, misa cantada en latín. Pero el fondo del asunto es ese. Ese es el fondo. Entonces, lo que determina la autorización de residencia, la posibilidad de obtenerla, es la obtención de la autorización para trabajar. Pero, a su vez, no todo trabajo permite obtener el permiso de trabajo. O sea, el hecho de tener trabajo no quiere decir que pueda obtener un permiso de trabajo, que esa es otra de las discriminaciones que tiene la ley, que es la aplicación del principio de prioridad nacional, que, en el caso de la legislación española, se concreta en la frase esa de «te concederé la autorización para trabajar, la primera, según esté la situación nacional de empleo», que es aplicación específica de ese principio discriminatorio de que los nacionales tenemos derecho, porque somos propietarios de esta finca, no somos una gaita de propietarios, ¿no? Hay otros que son los propietarios reales, nosotros somos una gaita de propietarios. Pero, a su vez, nos concebimos a nosotros mismos como propietarios de la finca. Y a otros les decimos «tú, como no eres propietario de la finca, pues, mira, tú vas a ser discriminado en el sentido de que tú vas a venir detrás mío». Y si yo… Mira, si tienes un trabajo, el hecho de que tengas un trabajo no implica que te voy a tener que dar la autorización para trabajar. Si en ese trabajo resulta que hay, pues, diez personas de nacionalidad española en paro en el ámbito provincial de Yipuzkoa, pues tú serás el onceavo. Y, por lo tanto, como los diez están por delante tuyo, aunque tengas trabajo y aunque el empresario quiera hacerte la oferta de empleo, no conseguirás la autorización para trabajar y, por tanto, no conseguirás, a su vez, el permiso de residencia. Insisto, en ese principio de prioridad nacional, en ese principio de carácter discriminatorio, basado en lo que es el egoísmo colectivo. Yo, a veces, suelo… El egoísmo personal, cuando lo vemos en alguien que es egoísta, una persona y tal, siempre, ¿no? Le decimos, joder, que es tremendamente egoísta, merecoya es, pero cuando ese egoísmo se convierte en colectivo, parece que ya ha dejado de ser, ¿no? Y que el egoísmo nacional convertido en todos esos instrumentos de carácter discriminatorio es normal, funciona así el mundo. Digo, jodió, pues no me gusta, a mí por lo menos, no sé. La escala de permisos temporales. Pues tenemos unas… Me limito únicamente a los trabajadores por cuenta ajena y no meto los trabajadores por cuenta propia, aunque básicamente es lo mismo. Tendríamos un primer permiso de duración de un año que tiene limitación geográfica y tiene limitación profesional. No se puede agrupar a la familia. Para renovar se exige que haya un determinado volumen de cotizaciones y que en el momento de la renovación se esté trabajando o se tenga un contrato de trabajo. La no renovación da como consecuencia, tiene como consecuencia la aplicación de una diligencia de salida obligatoria del país en el plazo de 15 días, que es una de las cosas que está pasando con la gente de la regularización. La gente de la regularización que ha ido con el empadronamiento por omisión están recibiendo probablemente a cientos en este momento en Gripuzkoa. Es difícil saber la cantidad exacta, pero probablemente van a ser varios cientos. En este caso, por el empadronamiento, se les ha denegado el permiso de trabajo y residencia y a su vez se les da una diligencia de salida obligatoria para que abandonen el país en el plazo de 15 días. Luego ya entraremos en eso si nos da tiempo para entrar en ello. Por otro lado, tenemos el siguiente permiso, que suele ser un mes renovado, que dura dos años, ya no tiene limitación geográfica y limitación profesional, se puede iniciar el trámite de reagrupación familiar con ese permiso. Y para renovar se exige lo mismo, que la mitad del periodo de vigencia de ese permiso esté cotizado y que a su vez, en el momento de la solicitud del nuevo permiso, pues se tenga o haya continuidad de la relación laboral o se tenga un nuevo contrato de trabajo. La no renovación, pues da lo mismo, diligencia de salida obligatoria, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos el C, que es también un permiso de dos años, funciona igual que el B renovado y para renovar se exige lo mismo. A partir de ahí entraríamos en los permisos de residencia permanentes. Las autorizaciones estas de residencia temporal pueden ser a su vez extinguidas cuando el extranjero deje de disponer de recursos económicos o medios de vida suficientes, deje de tener asistencia sanitaria garantizada o de vivienda adecuada, sin que pueda disponer de ello en un plazo razonable que el propio reglamento lo fija en tres meses. A partir de ahí tenemos la residencia de carácter permanente que dura cinco años y para renovar no se exige una determinada cantidad de cotizaciones, aunque en la tarjeta hay una determinada casuística en la que también a su vez puede ser extinguida. Ni la residencia temporal ni la residencia permanente dan derechos políticos de ningún tipo. El trabajo, por tanto, tiene que ver con los papeles, los papeles tienen que ver con el trabajo, la vivienda tiene que ver con los papeles y los papeles tienen que ver con la vivienda. Si no tengo trabajo, difícilmente tengo vivienda. Incluso aunque tenga trabajo, tengo muchísimas posibilidades de no tener vivienda. Pero si no tengo trabajo, la disposición de vivienda, imposible. A cualquier inmobiliaria que vaya, toda persona extranjera que viene a este país no se plantea como primer objetivo comprar un piso y meterse en una hipoteca. Parece obvio. Lo que intenta es alquilar una vivienda o una habitación o lo que fuere dentro del mercado libre. Mercado carísimo, donde los haya. Entonces, esas son las condiciones. Si no tiene trabajo, si no tiene permiso, no va a poder disponer de una nómina legal, por tanto, no va a poder nunca ofrecer ninguna garantía de la continuidad del abono de la renta y cosas por el estilo. O sea, que el círculo en el que se mueven es infernal en este sentido. La estabilidad, por tanto, su estabilidad personal tiene que ver con los papeles y los papeles, a su vez, tienen que ver con la estabilidad personal. Aspectos esenciales, por tanto, de su existencia, de la vida de las personas, tienen que ver con los papeles. Sin eso, no son, ya digo, nada. Bueno, son, están personas, están al lado nuestro y cosas por el estilo. Para la administración, son una especie de cero a la izquierda prescindible. Para ser algo, para poder acceder a algo, para tener derechos elementales, que cualquiera de nosotros consideraría elementales, no solamente el derecho a que me curen si estoy enfermo, sino algo más de derechos elementales para poder vivir y existir, hay que tener papeles. Para trabajar hay que tener un permiso. Pero, por otro lado, lo que he dicho antes, no cualquier trabajo permite obtener el dichoso permiso. Para alquilar una vivienda hay que tener trabajo, pero tener un trabajo en el que no se dispone de una nómina no permite, a su vez, alquilar una vivienda. Las habitaciones sin derecho a empadronamiento, pues en el caso de Donosti, se alquilan a alrededor de 300-350 euros sin derecho a empadronamiento. Con derecho a empadronamiento, una habitación exclusivamente con una cama, por menos de 400 euros, no la alquila nadie. Con una cama. Y sin empadronamiento, a su vez, no hay tarjeta sanitaria, ni hay derecho al acceso a las ayudas de emergencia social, o eventualmente, en su momento, a la posibilidad de acceder a la renta básica. Para tener el primer permiso, pues es muy normal que se haya estado tres y cuatro años en situación irregular, tres y cuatro años en algunos casos sin ver a la familia, sin tener relación con los hijos o con su cónyuge, son situaciones muy cotidianas. No todo el mundo está en esta situación, pero es muy cotidiano, muy normal y muy corriente que no le veo a la mujer durante tres años o a mi marido no le he visto, salvo hablo con él por teléfono y llevo cuatro años que no le he visto. Y a mi hijo de cuatro años lo dejé en mi país, tiene ocho o nueve, tiene relación con la abuela y cuando me pongo al teléfono no quiere hablar conmigo porque dice que le ha abandonado y que yo soy un monstruo porque le he abandonado. Estas son situaciones completamente normales, corrientes, cotidianas en las que está la gente. Uno de los anhelos probablemente más importantes ligados a la obtención del primer permiso suele ser el poder viajar al país de origen. Cuando se obtiene el primer permiso, un alendo grande es la posibilidad de viajar. Puedo viajar a mi país de origen, puedo ver a mi familia, le podré ver a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, tengo uno aquí, dos allí, etcétera, etcétera. Aunque en muchos casos, ya digo, comporta a su vez también nuevas separaciones. No siempre se puede abordar en el primer viaje la reagrupación familiar. Tengo el primer permiso, con el primer permiso no puedo reagrupar. Imaginaros con una persona que le llevo cuatro años sin ver y que voy a visitarle y le digo no te puedo traer conmigo, muchacho, te tienes que seguir quedando aquí como mínimo año y medio más. Pues es una maravilla, es una maravilla la relación como se establece y los sufrimientos personales que tiene el personal. Pero bueno, eso es también cotidiano. Yo creo que el sistema que se les impone es de una crueldad infinita y en esa crueldad infinita somos parte. Evidentemente, nosotros no somos quienes hacemos las leyes, lo han hecho otros, pero lo hacen en nuestro nombre y a su vez en general pues nos parece que están ahí y que no nos preocupan demasiado. No nos preocupan demasiado y son de una crueldad infinita. Son crueles las leyes de extranjería. Son crueles. El Estado es de una crueldad enorme con las personas y en esa crueldad creo que no tenemos que participar sino que tenemos que abordar las cosas tal vez desde otro punto de vista. Otro problema importante que tiene que ver con la situación migratoria en el conjunto del Estado que es la situación de irregularidad. Yo creo que la situación de irregularidad es un fenómeno estructural de la emigración en el conjunto del Estado tal como históricamente se ha dado en los últimos 20 años desde el 85 hasta aquí es un fenómeno estructural la situación de irregularidad. Es una constante desde el año 85 en la que ha tenido necesidad de abordarse por procedimientos especiales con regularizaciones cada un cierto tiempo en el 86 en el 91 en el 96 en el 2000 en el 2001 ahora la más reciente en el 2005 pero siempre hemos tenido que abordar o el Estado ha tenido que abordar la situación de irregularidad que era una situación permanente sobre la base de adoptar medidas de carácter extraordinario que permitan en un momento determinado vaciar parcialmente la bolsa de irregularidad entonces yo creo que esta secuencia de que cada 4 o 5 años el Estado ha tenido que proceder a regularizar por medios extraordinarios nos da que en los 20 años que tiene la normativa de extranjería vamos a decir moderna en el Estado español la irregularidad es un elemento constante por lo tanto estructural del funcionamiento de la emigración en este país por otro lado toda regularización especial es a su vez la expresión de un fracaso previo la necesidad de abordar una regularización especial es que los mecanismos ordinarios de regularización no funcionan o funcionan mal o son insuficientes muestra por tanto que las vías regulares no han servido que los mecanismos de regularización ordinarios no han funcionado lo han hecho mal a la hora de acoger la entrada de inmigrantes regularizar su situación por lo que son los procedimientos ordinarios el régimen general lo que ha sido régimen general los sistemas de regularización por arraigo los cupos en sus diversas variantes con las dos variantes grandes que ha habido del sistema de cupos del 93 al 99 y del 2002 hasta el 2004 los visados de búsqueda de empleo que llevan año y medio aprobados pero que todavía nadie sabe muy bien qué es lo que hay que hacer con esos visados de búsqueda de empleo que a su vez están ligados al sistema de cupos la contratación en origen no han sido hasta ahora por lo menos durante estos 20 años en lo que tiene de diseño de la política de extranjería en estos últimos 20 años no han sido instrumentos suficientes ni ágiles para canalizar la entrada el asentamiento y regularizar la situación de las personas en unos plazos razonables entonces mientras no pongamos en causa eso el fondo del asunto yo creo que vamos a seguir cíclicamente repitiendo el mismo problema mientras únicamente abordemos la reforma del reglamento y pensemos que con la reforma del reglamento hemos hecho la revolución mundial me parece que dentro de unos años la realidad nos va a decir que revolución mundial un carajo y que de nuevo la situación de irregularidad está presente sigue condicionando una buena parte de la situación tanto de las personas que la sufren directamente como como peso político general en el conjunto de la situación de la inmigración el proceso de regularización especial el que ha finalizado ahora el 7 de mayo yo creo que es un ejemplo bastante claro de lo dicho anteriormente al inicio de este proceso en la comunidad autónoma teníamos algo más de 72.000 personas empadronadas de las cuales 39.000 disponían de un permiso de residencia se han presentado 13.211 expedientes en la comunidad autónoma y hasta bien entra yo creo que aunque no sabremos probablemente hasta entrado el mes de julio cuáles van a ser el número exacto de las denegaciones yo creo que van a estar por encima de las estimaciones del propio Ministerio de Trabajo el Ministerio de Trabajo calcula que se van a denegar un 10% yo creo que van a estar por encima las denegaciones del 10% pero bueno ya veremos en cualquier caso en su momento a lo que nos daría aplicando incluso las propias estimaciones del Ministerio de Trabajo una cantidad aproximada de expedientes probablemente aceptados alrededor de 11.800 teniendo en cuenta si tenemos en cuenta que desde febrero del 2003 las personas provenientes de la vieja Europa necesitan permiso etcétera etcétera y hacemos todas las cuentas las cuentas de rigor y todas las restas nos da que todavía en la comunidad autónoma hay alrededor de 18.000 personas en situación irregular en las cuales están incluidas también los menores de 16 años que es lo que no le gusta incluir al señor Caldera suele decir no los menores de 16 años no pueden entrar en el mercado de trabajo entonces yo tengo que hacer los cálculos sobre la base de quien es potencialmente accesible al mercado de trabajo y el que no va a entrar en el mercado de trabajo su situación de irregularidad pues mira ahí se apañe ya le quisiera haber ido al señor Caldera teniendo dos hijos en situación irregular y viajando él y no pudiendo viajar sus hijos a ver qué me decía pero bueno eso como no me va a decir nunca pero por lo menos señalarle o sea que también los menores de 16 años sufren la irregularidad y también los mayores de 65 años sufren las condiciones de irregularidad y las consecuencias de la irregularidad y aparte también sufre ese 25% que Caldera dice como estimo estimo que la tasa de actividad podrá ser alrededor del 25% y como no en todas las parejas trabajan las dos personas siempre hay parejas en las que una no trabaja pues entonces hay una parte de la gente que bueno pues tampoco pasa nada si no la cuento o si no lo tomo en consideración señor Caldera la situación de irregularidad es la persona que no tiene un permiso de residencia debiendo disponerlo y esa es la primera condición y esa condición de no disponer de un permiso de residencia debiendo disponerlo tiene consecuencias laborales en un caso efectivamente de incorporación o no incorporación al mercado de trabajo y de otros aunque tal vez no se incorporen al mercado de trabajo en lo inmediato tiene múltiples consecuencias en su vida cotidiana y diaria y por lo tanto no la podemos despreciar diciendo como no es alguien que potencialmente vaya a entrar ni en el corto ni en el medio plazo en el mercado de trabajo puedo más o menos prescindir en mis cálculos esta irregularidad estructural tiene causas muy concretas que van yo creo que bastante más lejos que la dichosa cantinela que suelen tener los gobiernos tanto el de este país como el del conjunto de la Unión Europea sobre las redes clandestinas las mafias y coñas por el estilo evidentemente que existen redes clandestinas de transporte evidentemente que hay gente que se lucra de la situación de necesidad de la gente eso es una realidad pero el primer bandido el primer bandido es el que implanta una determinada política de visados y eso es un ministro señor ministro usted es el bandido uno el otro es el bandido dos pero usted es el uno es el uno y esa pregunta siempre nos la tenemos que hacer ¿por qué existe una red clandestina de transporte? ¿por qué es funcional la red clandestina de transporte? ¿por qué soluciona y da salida a un problema social? porque usted ha creado un problema social al que no le da salida con su política restrictiva de la política de visados que quiere implantar en el conjunto en este momento del mundo entonces yo creo que los problemas van bastante más lejos bastante más lejos que esa manía de reducirlo a alguien que además es fácilmente enfocable se le puede demonizar muy rápidamente y además todos estaríamos de acuerdo en que es demonizable de alguna manera en que efectivamente nos tenemos que meter con él y si se le detiene pues hay que tal vez llevarlo a prisión pero no a todos porque en esa demonización también entran las personas solidarias porque hay personas solidarias que hacen trabajo de este tipo y no cobran un duro y lo hacen por solidaridad y también suelen entrar dentro de las demonizaciones se les imponen multas y cosas por el estilo que también hay que señalarlo entonces por tanto la irregularidad estructural el fenómeno por qué existe la irregularidad estructural está en la propia política de inmigración y de extranjería que se ha practicado durante los últimos 20 años está fundamentalmente en el propio marco normativo que se ha construido como soporte y como concreción de dicha política está en la manía que tienen los gobiernos el nuestro el francés el alemán y todos los demás de todos los de la Unión Europea en despreciar la capacidad que tienen las personas en ejercer un derecho humano elemental que es el desplazarse de sitio cuando no están bien allí donde no han nacido ese es un derecho elemental que lo van a hacer diga la ley A o diga la ley B el que no está bien donde está donde ha nacido y no está bien y además está muy presionado en esta situación de estar mal momentánea futuro incierto etcétera etcétera se va a desplazar o va a intentar desplazarse digamos A o digamos B lo va a hacer entonces no podemos despreciar ese primer elemento y si se desprecia ese primer elemento y lo único que queremos hacer es que eso esté relacionado con una supuesta necesidad nuestra del mercado de trabajo nos seguiremos equivocando la manía que tienen los gobiernos en despreciar que hay causas que son muy potentes que fuerzan a miles de personas a abandonar sus países de origen que hay causas económicas causas sociales políticas ecológicas guerras futuros inciertos que hacen que adopten una decisión en un momento determinado de emigrar el no tomar en consideración de forma sistemática y en lo concreto que los grandes desequilibrios que hay en el mundo fuerzan a emigrar el no tomar en consideración nunca que la irregularidad no es una situación buscada las personas no buscan la irregularidad alguno le puede compensar la irregularidad socialmente no se busca la irregularidad socialmente el grueso de la gente no busca la irregularidad busca su regularización y ahí tenemos en cada proceso de regularización especial los esfuerzos que hace el personal por entrar en el proceso incluso a veces forzando las situaciones y a sabiendas de que le pueden vamos de que está en el borde de la denegación lo que vaya a presentar pero el esfuerzo realizado es de regularizar su situación no es la permanencia de la irregularidad no se busca esa situación es una situación que no puede superar o que no se le deja superar que está construida que está construida socialmente legalmente políticamente construida por la política de visados por la rigidez de los procedimientos para solicitar las autorizaciones para trabajar por el funcionamiento opaco y el maltrato que se les dispensa sistemáticamente en los consulados españoles que hay repartidos por el mundo porque hay una incompatibilidad profunda entre entre el procedimiento administrativo para regularizar a las personas y el funcionamiento real del mercado de trabajo que te tardan en este momento en Guipuzco a seis meses para contestar a una solicitud del primer permiso ¿eh? ¿os imagináis vosotros cuando vais a un trabajo y le dices a ver te contrato para trabajar en el bar le dices sí, pero no ahora dentro de seis meses te manda a la mierda ¿no? pues es que eso es cotidiano es cotidiano tardan seis meses en contestar por tanto la oferta de empleo que voy a hacer o lo que vaya a hacer ese empresario es porque tengo conocido porque le puedo hiper explotar en su momento cuando venga porque le puedo hiper explotar ¿eh? o porque tengo al final una relación que es mixta de medio amistad medio no sé qué que todo es un híbrido ¿eh? todo es un híbrido que luego a veces así saben las cosas como churros también ¿eh? mal pero bueno a su vez está el fracaso del sistema de cupo todo el sistema de cupo practicado desde el año 2002 hasta el año 2004 los últimos tres años ha sido un fracaso completo hoy actualmente el gobierno socialista cuando habla del cupo de la aplicación del sistema de cupo puro de los últimos tres años dice que es un fracaso bien lo sabíamos desde el principio desde el propio año 2002 que no funcionó el 2003 no funcionó el 2004 se han vuelto a repetir las mismas condiciones que en el 2003 al no funcionamiento del sistema de visados de búsqueda de empleo a que tienen una regulación que está unida al sistema de cupo puro y al mal funcionamiento del sistema de arraigo hasta ahora y veremos cómo va a funcionar de aquí en adelante ya veremos de los dos sistemas de arraigo fundamentales que contemplan el nuevo reglamento el arraigo laboral yo creo que desde ahora podemos decir eso es un fracaso tal como está diseñado el arraigo laboral no vale un pimiento ese arraigo laboral dos años de estancia demostrar que he trabajado un año y cómo lo demuestro mediante denuncia al empresario en la inspección de trabajo con levantamiento de acta de infracción que me demuestre la antigüedad y si no lo voy por la vía de la inspección demandan el juzgado de lo social en el que no me dejan que concilien el ESMAC y a su vez tengo que ir hasta el final del procedimiento y tener una sentencia que reconozca la relación laboral y mi antigüedad de un año eso en el 99% de los casos es imposible es imposible y es mentira que me digan lo contrario no funciona no funciona no va a funcionar podrá funcionar en algunos casos sueltos y muy bien y bienvenidos y los abogados que metan las demandas y cosas por el estilo y estupendo maravilloso pero socialmente considerado no puede funcionar va a ser un fracaso socialmente nos va a quedar el arraigo social tres años de estancia un año de oferta un contrato de trabajo de un año disponer de familiares de primer grado o informe del ayuntamiento dos cosas en este sentido tres años de estancia y tener un contrato de trabajo de un año yo me hago la pregunta a cualquiera de vosotros o os lo lanzo cuando vosotros vais a trabajar a un sitio el primer contrato ¿quién ha conseguido un contrato de un año a primeras? o sea es evidente que a esa persona si le hacen el contrato de un año es porque lleva un tiempo amplio de conocimiento y de explotación de trabajo irregular y entonces le podrán hacer el contrato de un año entonces ya veremos y si no no hay contrato de un año no hay contrato de un año y a su vez he tenido que sufrir tres años de estancia irregular y luego vale tendré familiares podré utilizar la muleta de los familiares o si no tengo familiares la muleta del informe el ayuntamiento yo espero de verdad que los ayuntamientos funcionen mejor que lo que han funcionado con los empadronamientos por omisión espero que la experiencia yo creo que en parte negativa que hemos tenido con los con los empadronamientos por omisión en el proceso de regularización sirva de lección para que los ayuntamientos tengan una implicación efectiva porque va a depender en parte de ellos la posibilidad de regularización de determinado volumen de personas y espero que asuman esa responsabilidad con el empadronamiento por omisión no lo han asumido no han asumido esa responsabilidad ni los ayuntamientos ni UDEL ni UDEL ni los ayuntamientos y espero que con lo otro asuman en cualquier caso algo una responsabilidad un poquito mayor aunque veremos el tiempo nos dirá si efectivamente eso va a ser así y luego por último y no sé si ya tengo que terminar es la manía de mirarnos siempre al ombligo de pensar que somos el centro del mundo que todo el mundo tiene que girar en torno a nuestras necesidades tal como nosotros las definimos y en los tiempos que a nosotros nos interesan en un proceso migratorio entran dos y lo que no podemos nunca decir es que mis necesidades y las de mi mercado de trabajo son A, B y C y tú te atienes a esas necesidades si en el proceso migratorio entran dos tengo que tomar inevitablemente en cuenta cuáles son las necesidades y los plazos de quien emigra también no puedo exclusivamente siempre mirarme al ombligo y decir que estas son las necesidades las únicas que voy a tomar en consideración porque evidentemente ni los plazos van a funcionar no van a funcionar ni los intereses van a funcionar hacer coincidir esas dos cosas es harto complicado en la situación en la vida real es harto complicado en la vida real la vida real que nos lleva pues aquí hay las situaciones de irregularidad se mantienen durante tiempos relativamente largos regularizo las situaciones bien sea a trancas y barrancas utilizo procedimientos de regularización extraordinario y entonces pues a partir de ahí voy haciendo los apaños correspondientes pero sería necesario desde luego un cambio muy profundo en todo ello que en cualquier caso las modificaciones del reglamento que ha entrado en vigor el 7 de febrero por mucho que diga el partido socialista o el señor Caldera que supone la primera vez en la que se puede materializar una modificación sustancial de la política de extranjería y de inmigración creo que eso no es cierto hay algunos cambios hay algunos cambios pero no supone una modificación sustancial ni de fondo de la política de inmigración y extranjería que se ha venido practicando en los últimos 20 años bueno aquí bueno yo creo que tenemos ahora ambiente o si hay disponibilidad de tiempo que podáis comentar hablar preguntar sí a ver primero en mi micrófono un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias. Efectivamente, lo que se dice de que pagan un dineral, eso es cierto, que evidentemente hay gente que se aprovecha de la situación de necesidad para hacer negocio, es una realidad, lo mismo que aquí se hace negocio con el alquiler de habitaciones y con el alquiler de las viviendas, en una menor escala, pero el sistema, el procedimiento es el mismo, en el fondo es un poquito el mismo, en una situación de necesidad imperiosa te cobro 3.000 euros y me los pagas, te cobro 3.000 euros para hacerte la oferta de empleo para entrar en la regularización también, ojo, que también aquí se hacen ese tipo de cosas. No es solamente, no sé dónde, aquí también empresarios guipuzcanos también hacen eso. Entonces, eso es cierto. Por otro lado, a su vez, tenemos una situación muy real y muy concreta. Uno, habría dos cosas. Uno, el número de personas que viene a través de esos procedimientos es una minoría. Probablemente no llega al 10% del grueso de la emigración que entra en situación irregular. El grueso viene por procedimientos legales. Viene con visados o viene porque no necesita disponer de un visado para poder entrar en el país. Pero sí hay una situación muy concreta, que es África, es el único continente en este momento en el que la política de visados de la Unión Europea impone a la totalidad de las personas procedentes de cualquier país de África la necesidad de disponer de un visado para entrar a cualquier país de la Unión Europea. Es el único continente, el único. En todos los demás hay determinado tipo de excepciones, países a los que no se les exige visado. A África, a los 43 estados que hay en África, se les exige a todos, a todos, a todos los habitantes de cualquiera de esos 43 estados la obligación de disponer de un visado. Por tanto, cualquier africano que quiera venir a España necesita tener un visado. Ese visado no se lo van a dar. Por un lado, es evidente que hay en países de África donde tampoco puede pegar la puerta en el consulado de España porque no hay consulado. Tiene que pegar en el de Francia, que es el que asume la responsabilidad diplomática del de España y que, obviamente, ese consulado sirve para legalizar documentos, para sellar, para hacer cierto tipo de representación, pero no le da visados para venir a trabajar. A su vez, en la medida que no pueden materialmente obtener ese visado para poder entrar y su necesidad... O sea, todo el mundo reconoce en este momento que África es el continente donde se acumula el mayor volumen de problemas de tipo social, político, ecológico, que estarían en el origen de importantes movimientos migratorios, que en el interior de África se producen, en el interior de África. Pero que una parte pequeña de eso es lo que intenta salir hacia afuera, porque el grueso de la gente ni se lo puede tampoco proponer. Pero bueno, en esa pequeña cantidad que intenta salir hacia afuera, la disponibilidad de un visado, salvo pequeñas minorías, personas muy contadas, es prácticamente imposible. Entonces, el acceso, la posibilidad se hace por otros procedimientos. O sea, en este momento, el grueso de las muertes, tenemos 234 muertos contabilizados en el año 2003, 289 en el 2004, llevamos 136 en lo que va hasta junio de este año muertos. Son todos procedentes de África, todos, del Magreb o del África subsahariana, la totalidad. No mueren latinoamericanos viniendo en avión, salvo que se caiga algún avión, pero sería un accidente. Entonces, ahí tenemos una situación muy especial que tiene que ver con una política, yo creo que hoy en día tiene que ver con una política de discriminación sistemática de la totalidad de África y con un impedimento específico para que los africanos efectivamente puedan tener proyectos migratorios en las que conciban la posibilidad real de acceder de una manera más o menos posible y con los medios que puedan disponer a la Unión Europea. Yo creo que en este caso hay una política de exclusión. ¿Viene con visados o sin visados? Porque en algunos países no les hace falta tener visados. Los argentinos pueden entrar en baraja sin visado. No, africanos no, africanos tienen que disponer de visado, no hay manera. Lo demás, tienen que gestionar un visado y venir con un visado de turista, de entrada múltiple, por negocios, por lo que fuere. Y para disponer de eso, evidentemente, bueno, viene gente con reagrupaciones familiares y cosas por el estilo también. Y también con las reagrupaciones familiares muchísimos problemas, cada vez más problemas. Con las reagrupaciones familiares, que hay en este momento actitudes de algunos de los consulados de España en países africanos que, por ejemplo, están sistemáticamente no admitiendo las bodas de carácter tradicional de las personas africanas de religión musulmana. No las están admitiendo, por ejemplo. Y dicen que no existe constancia de la relación matrimonial. Pues tener hijos y cosas por el estilo. Porque esa boda supuestamente admite la poligamia. Admite la poligamia. Pero la persona que se agrupa no practica la poligamia, porque practicar la poligamia sube ser carísimo, entre otras cosas. Entonces, quiere reagruparse con una mujer, que es con la que vive y con la que tiene sus hijos, pero le dicen no. No. Usted no me demuestra que tiene relación con esa mujer. Los interrogatorios, las preguntas en los consulados de España en África, algunas veces son de denuncia del consul y de quien haya hecho... Hasta ahora no había actas de las esto, ¿no? Ahora, con el nuevo reglamento, se supone que empezaremos a tener las actas. Pero hay preguntas de cuándo se ha costado usted y cuándo ha tenido la última relación, cuándo ha follado usted con su marido. Así. ¿Cuándo ha tenido la última relación sexual con su marido? Se les pregunta. ¿El talle de su mujer es ancho o estrecho cuando le abraza? Hay preguntas íntimas, 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 que la gente los sufre como una agresión a su propia intimidad, a su propia intimidad de forma... Otras que pueden ser más volubles, ¿no? ¿Qué temperatura hace en el pueblo donde vive su marido? Pues no sé. Pues normalmente, pues no sé si en las cartas que se escriben o cuando hablan por teléfono, le dicen aquí nieva, aquí no nieva, hace 20 grados, 10 grados. Es posible que tengan probablemente otras cosas más importantes de que hablar, ¿no? Pero, bueno, pues puede tener una cierta esto para ver efectivamente si hay relación y cosas por el estilo. Pero hay otras que entran en la intimidad, en la intimidad, intimidad de las personas, y que lo sufren y que lo viven como una agresión directa a su persona. Que les preguntan por su sexualidad, por cosas por el estilo, y lo sufren de una... Creo que nosotros haríamos lo mismo, le diríamos, y cuando ha tenido la última relación sexual usted con su mujer o usted con su marido, ¿no? Sería la contestación que probablemente le diésemos, pero el otro se tiene que callar porque no le puede contestar eso. Porque está en juego el visado. El visado para poder juntarse. Tenías algo, ¿no? Sí, que ya decías. Más que una pregunta, es comentar una cosa que me parece inversión y que de qué manera nos va a gustar. No sé si Agustín quiera decir algo al respecto. Nosotras conocemos de casos de mujeres que están siendo maltratadas y no se atreven a denunciar. El año pasado completamente aquí en el grupo, no me refieren que por qué fue una mujer, la que el americano fue a denunciar, que sistemáticamente la estaban maltratando, y ella fue en la policía y el agresor se quedó en la calle. Al final se cumplió con lo que le decía antes de la auto, con lo que era. Que si tú me denuncias, te voy a echar de este país. Por lo cual estamos de mano a un día y que es en los que. E incluso en casos de violación y de agresiones, no puedes denunciar, porque cuando te presentas en la policía lo que no le voy a preguntar es la residencia. Y si no la tienes, entonces en vez de que te alguien como víctima, lo que no le traen es, en cuanto les vienes y lo están. Porque tú estás en España y se lo tiene regulado. Por lo cual no tiene interés ni siquiera fijarte. Por si no lo sabían, las personas que están en esa sala, era más bien para aclarar y comentar ese tema que a mí me parece que no es útil. Pues sí, está claro. Yo la impresión que tengo, efectivamente, en lo que tú dices, a pesar de que con la normativa en la mano se supone que cuando hay maltrato, por lo cual tienes que tener denuncias previas en ese maltrato, tiene que haber ya resolución sobre, tiene que haber ya medidas de alejamiento y cosas por el estilo para que puedas plantear algunas cuestiones. Entonces requiere haber hecho un recorrido. Requiere haber hecho un recorrido. Entonces eso a veces es efectivamente bastante complicado. Yo, en general, sí tengo la impresión, un poco como tú, que la administración de extranjería funciona como en un mundo aparte. No tiene nada que ver con los, vamos a decir, avances que se producen en el terreno social. O sea, hoy en día tenemos una legislación, vamos a decir, que se ha trabajado durante un tiempo contra el maltrato de mujeres. Tenemos una legislación que, vamos a decir, que ha modificado, por ejemplo, el tema de la combinación del trabajo familiar con el trabajo. Todo ese tipo de cosas es como si la administración de extranjería estuviese completamente al margen. No funciona. Funciona a su rollo. Entonces se van dando socialmente una serie de avances que la administración de extranjería nunca tiene en cuenta o siempre va constantemente por detrás. Te puedes recibir una denegación de renovación de permiso de trabajo y residencia con una persona que ha ejercido el derecho a conciliar la vida familiar con la vida laboral. Ha ejercido ese derecho cogiéndose los cuatro meses, las 16 semanas de baja de maternidad y, a su vez, pidiéndole al Gobierno vasco que le conceda la indemnización durante un año. La indemnización, que es legalmente, y al Gobierno vasco concederle la indemnización y, a su vez, a la administración de extranjería, como le tocaba renovar en ese periodo, denegarle la renovación porque no ha cotizado. Cuando es una persona que está en situación asimilada a la alta y que, para ejercer ese derecho, tiene que tener firmado con la empresa con la que trabaja la reserva de puesto de trabajo. Entonces, con reserva de puesto de trabajo, situación asimilada a la alta, denegación de la renovación. Y tener que pleitear contra la administración de extranjería. Eso es, la administración de extranjería va siempre con atraso, va a su rollo, a su onda. Esta persona le mira, no has cotizado durante este periodo de negación. ¿Por qué no has cotizado? No entro a tomar en consideración. ¿Por qué? He ejercido un derecho. 16 semanas de baja de maternidad, más tal, más cual, más cual. He ejercido el derecho. Que además me ha reconocido la seguridad social, me ha reconocido el gobierno vasco al abonarme la indemnización, etcétera, etcétera. Pero la administración de extranjería es ciega a eso y sorda. Entonces, de entrada te deniega, pleitea. Si me ganas, vale, te lo doy. Con lo cual, pues la situación de la gente, de angustia de que me han denegado. ¿Cómo que me han denegado? Y tengo el segundo hijo. ¿Y qué hago que me han denegado a mí el permiso? Y ahora no puedo trabajar. O sea, todas esas situaciones, pues están ahí. Entonces, yo creo que lo que dices es perfectamente extendible a que es una administración especial que funciona al margen del resto de las administraciones de manera más retrógrada, hasta en lo cotidiano. Es la administración que tiene colas en la calle, porque no hay sitio disponible. Ninguno de nosotros va a la seguridad social a las 7 de la mañana a hacer cola cuando va a pedir la baja de maternidad. Va a las 9 o a las 10, porque sabe que va a tener el que... El otro no, tiene que ir a José María Salaverría a hacer cola. Y estará una hora y pico haciendo cola en José María Salaverría. Y según a qué hora vaya, no entra ese día. Entonces, desde lo más cotidiano y más elemental, que es la disposición de un sitio, o sea, desde el sitio en el que voy a hacer las cosas, hasta el propio funcionamiento del conjunto de la administración, funciona en parte de manera diferente, como al margen de resto. Siempre es una interpretación restrictiva, siempre es una interpretación formalista de las normas, nunca es una interpretación favorable al trabajador, con los principios elementales incluso que tiene el derecho. En el derecho laboral tienes el principio prooperario. O sea, en principio, ante la duda, el trabajador es al que le tengo que tal. Aquí no, la letra dice aquí y la coma dice esto, punto, palote y fuera. O sea, siempre es esa constante, es esa constante. Entonces, es un poco un cierto calvario a veces esa situación de discriminación cotidiana, cotidiana, cotidiana. ¿Algún otro tema, alguna otra pregunta? Sí, vamos a ver. Bueno, con eso varias cosas, yo creo que no tiene una respuesta simple. La pregunta es, vivimos en un mundo que está dividido en estados, yo parto de ahí, evidentemente yo no me puedo extraer de la realidad. Por tanto, adquiero la condición de ciudadano o ciudadana en el interior de un determinado espacio político y social. Quien piense que es ciudadano del mundo, creo que lo tiene en su cabeza, pero en la realidad práctica eso no funciona. Hasta ahí, yo diría completamente de acuerdo. Por tanto, mientras subsista el sistema, mientras el planeta esté dividido en estados, es evidente que, de una manera u otra, fronteras va a haber. Va a haber. El Estado va a proteger su dominio. Otra cosa es hasta dónde sus dominios se van modificando. Pero bueno, que va a proteger ciertas cosas, me parece, en ese sentido, que puedo partir de la hipótesis evidente de que eso lo va a hacer. No, vamos a ver. Yo creo que partimos de... Es una discusión vieja esta con el movimiento migratorio, bueno, con el movimiento, perdón, con todo lo que es el movimiento asociativo que se suele mover alrededor de estas cuestiones. Es una discusión bastante vieja y seguramente no tiene solución. Yo creo que es la típica discusión en la que cada cual podemos decir una cosa ove y son probablemente empíricamente indemostrables todas. Unas cosas sí son demostrables, que lo que hasta ahora se ha hecho causa un enorme sufrimiento. Eso es demostrable. Es difícilmente demostrable la otra porque nadie quiere. Entonces, no tengo nada como prueba en contrario de que se puede aplicar otra política. Yo tiendo, pinto a pensar, parto de la discusión en este sentido que hubo en el 97 con las huelgas de hambre y los impapeles en Francia, cuando estuvieron encerrados en San Bernard. Allí hubo un manifiesto que a mí me parece que fue muy importante, que estaba firmado por diversa gente, ¿no? Pues, por Etienne Balibar, Jacques Derrida, Monique Gemilé-Jean-Draud. Había una serie de gente que firmó un cacharro entonces que a mí me parece que sigue siendo vigente. Ahí, en ese escrito lo que se viene a plantear es, dice, el Estado tiene derecho. Yo no le puedo negar al Estado ese derecho. Pero a su vez ese derecho del Estado entra en contradicción con dos derechos. El derecho a la igualdad de los seres humanos, que no está reconocido en ningún sitio, salvo que es una aspiración moral y no pasa de ahí, pero también es importante desde ese punto de vista como aspiración moral, pero no es derecho positivo. Y a su vez el derecho a desplazarse, que son también dos derechos primarios de las personas. En la medida que eso entra en contradicción, el problema está donde primo. Yo sé que existe esa contradicción. ¿Qué es lo que pongo en primer plano? Bueno, entonces, a mí me convence, como idea con la cual trabajo y como hipótesis con la cual trabajo, lo que decían Etienne Balibar, etcétera, etcétera, en apoyo a los sinpapeles. El punto de partida es el derecho a desplazarse y el derecho a la igualdad. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos un deber de control del Estado. Que lo ejerzamos o no es otra cuestión. Y hasta donde lo podemos ejercer también seguramente tendríamos muchas discusiones. Pero si ese es el punto de partida, reconozco que el Estado tiene un derecho de imponer ciertas limitaciones, pero me las tiene que demostrar, de alguna manera. Lo que no se puede admitir es que el punto de partida sea... Considero siempre, siempre, que la limitación es el punto de partida. Y a partir de ahí aplico la política. Entonces, lo otro, evidentemente, nunca se ha aplicado. Yo entiendo, por otro lado, que en esa discusión intervienen otros elementos también. Es probablemente imposible plantear eso en el interior de un solo Estado. Sobre todo en el marco actual de la Unión Europea. Es muy normal que alguien me diga, es descabellado, que eso lo plantees en el Estado español o en Francia o en Alemania solo. No tiene sentido. Probablemente algo de eso, si se plantease, tendría que ser en espacios más amplios. Que probablemente, pues tal vez, la política de la Unión Europea. Que no va por ahí, evidentemente, no va por ahí. El último cacharro que han publicado del Parlamento Europeo, que se desmarca un poco de la Comisión. Desde luego no va en absoluto por ahí. Pero bueno, podría ser la necesidad de que políticas de ese tipo pudiesen plantearse en espacios un poco más grandes. O sensiblemente más grandes. Y a su vez creo que tendría otro problema que creo que el movimiento asociativo también tiene que tomar en consideración. Nosotros planteamos las cosas mucho en el terreno moral y en el terreno social. Y a veces la política, porque nos escuece también, nos escuece también, ¿no? El tiempo de la política es un tiempo corto. El político está pensando en que dentro de cuatro años tengo elecciones. Y si hago una política social supuestamente más abierta, pero que necesita veinte años para ver cuáles son los resultados de esa política, yo no puedo esperar veinte años porque dentro de cuatro me confronto electoralmente con el otro que me va a empezar a discutir los resultados. Porque son imposibles. No puedo aplicarlos en cuatro años. Entonces, su tendencia siempre, sistemáticamente, es a poner la restricción por delante. A poner el límite, el problema, por delante. El tiempo de lo social es inevitablemente un tiempo sensiblemente más amplio. Pero que difícilmente el político va a tener una perspectiva social amplia, porque va a estar confrontado a una serie de necesidades con las cuales nosotros no convivimos. Entonces, ahí nos movemos también en un terreno que no es sencillo. Que de alguna manera, probablemente, tenemos que tener en cuenta que tiene unas necesidades que nosotros no las tenemos. Y a su vez le tenemos que seguir mostrando que el jugar a corto plazo no soluciona problemas sociales de fondo. Y en esa confrontación, pues yo no sé, me da la impresión que tenemos que seguir, los que tenemos lo de perder, pero que la tenemos que seguir planteando, ¿no? Esa posición de Tien Balibar, etcétera, etcétera, que parte de una posición, más o menos, vamos a decir, desde la izquierda, desde la izquierda, se junta con otra, que es la encíclica Paz en Interris y el Concilio Vaticano II. Su posición, la posición del Concilio Vaticano II sobre el problema migratorio es la de una posición abiertamente en fronteras abiertas. Juan Pablo II, no, Juan Pablo II no. Juan XXIII, en su sexto, es una posición abiertamente y la encíclica Paz en Interris es una encíclica en ese terreno que probablemente el grosso de la izquierda social que trabaja en el terreno de la migración se identificaría en el 99%. Y que hace que una parte del movimiento cristiano, etcétera, etcétera, que trabaja con la migración, está en una determinada onda. En una determinada, ¿eh? En una onda de acogimiento, de considerar que por el hecho de ser seres humanos eso es lo que hay que poner en primer plano, no la pertenencia nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cierta confluencia de esos dos puntos de vista, de dos corrientes que algún efecto tienen. Probablemente el efecto que tienen es en el interior del movimiento asociativo. Desde el punto de vista político-práctico, pues muy limitado. Y desde el punto de vista ideológico, me da la impresión de que limitadísimo. No sé, pues cuando estamos aquí podemos aprovechar para decir cuatro cosas, ¿no? Y probablemente, pues no mucho más. El acceso, por ejemplo, a tener artículos de opinión, pues es escasísimo. O sea, yo me extraño mucho, igual Xavier puede meter algún artículo en el Diario Vasco y en el Correo, pero es Xavier. O sea, el resto ya podemos decir misa cantada en latín, que no entras en un artículo de opinión donde puedes opinar, donde puedes manifestar ideas, tal, ¿no? Te podrán hacer una entrevista, ¿eh? Donde si hay algún acontecimiento y tal, ¿no? Entonces, trabajar todo eso, a mí me parece probablemente complicado, un problema a largo plazo, que no sé si alguna vez lo conseguiremos, pero que hay que seguir intentándolo. Creo que no soluciono nada, ¿eh? De lo que me has preguntado, pero en parte sí creo que cabe otra perspectiva. No plantear la política de decir, hombre, yo creo que el trabajo que hizo Gisti en su día en Francia sobre el tema de fronteras abiertas, que tiene un trabajo muy serio, muy serio, ¿eh?, muy serio en ese sentido, a mí me parece que es un trabajo muy potente, tiene problemas, pero a su vez es un trabajo muy potente. El punto de partida de Gisti es hacerse un balance de la política francesa en los últimos 30 años de migración. Y el balance es demoledor, es duro ese balance. Entonces, dice, esta política que me decís que es la maravilla, tiene todo este balance, ¿eh?, tiene todos estos problemas. No puedo partir, no puedo seguir insistiendo sobre esta política, me tengo que plantear una política contraria. Y a su vez hace un análisis de lo que son los flujos y los movimientos migratorios, y dice, no es cierto eso de que todo el mundo está mirando a Europa y vendría hacia Europa y cosas por el estilo. Y entra en un tercer terreno que también me parece interesante, que es en el terreno de las deslocalizaciones. Dice, confrontemos las dos situaciones, el de la emigración y el de las deslocalizaciones. Las deslocalizaciones le interesa la patronal, fundamentalmente. Y el desempleo que crea, etcétera, 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 los problemas que eso tiene, y confrontemos con los aparentes problemas que puede tener mayor competencia de mano de obra, etcétera, etcétera. Metemos todo en el bombo. Yo creo que es una cosa discutible, pero que probablemente da un marco de referencia interesante, porque permite discutir igual en lo concreto. No en abstracto, frontera abierta, sí o no, sino... Bueno, ya toca el tiempo. Yo creo que nos va... Ah, no sé si la última... Bueno, yo creo que tenemos ganas de la última pregunta ya. Venga. Sí, sí. Bueno, yo creo que es importante la solución, está siendo conveniente. Y gracias a los secretarios del curso, me permitió hablar de un tema tan actual y tan importante de la emigración, ¿no? Y sí que quería vos traerte algunos detalles de lo que se ha ido comentando en estas jornadas. Y concretamente, me gustó especialmente la exposición de Isabel, de esta señora Marte. Y en ella, pues, comentaba cosas tan interesantes como la importancia de lograr esa integración, ¿no? Traemos un poco a colación sobre cuáles comentarios están hechos, sobre inventar... Bueno, pues, a todos los integrantes que hay, una vez, si a vos la prensa, sí, pues, bueno, sería bonito, pero no sé si sería posible, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que tendríamos que trabajar más en el tema de la integración, y que esa misma integración sea la que realmente diga, pues, cuántas mares de acuerdos son de la test, pues, generalmente, a poder hablar aquí y a poder, como, generalmente, la organizada. Y no sé si relacionadamente o emocionalmente, pues, esa integración estará muy ligada siempre, pues, a... Tenemos que dar pasos para que, pues, para que no sé si solamente sea esto, porque también se haya, pues, a todas las integraciones sociales, y sobre todo, pues, intentar no olvidarnos de otros países europeos perifélicos, que no tenemos que gestionar la integración como algo negativo, sino que tenemos que intentar, realmente, esa integración y los datos de las personas que hayan aquí, pues, como podría estar, personalmente, ¿no? Y, además, de ellas, yo creo que, bueno, es que, bueno, es que, bueno, es una integración, y que presenta la mayor parte del gasto de secta de la negociación, que, bueno, son las acogidas de las parteras, y, realmente, esto es muy, también, muy interesante de la organización, y, también, se mencionó, también, también, y, también, también, pues, de la cooperación, que se podría llegar a realizar en estos países de origen, y esa integración, pues, por la formación que han recibido esas personas en los países de origen, y que, bueno, nosotros nos vamos a beneficiar, y, yo creo que, pues, sí, que se veía hablando un poco más en los aspectos de la pandemia. Sí, yo creo que hoy, desde luego, hemos sido privilegiados en el poder hablar de estas cosas, que, habitualmente, efectivamente, como ha dicho Agustín, pues, no aparecen en los medios. Tenemos otras cuestiones, otras facetas, que, verdaderamente, no son estas, y que son mucho más negativas, y aquí, yo creo que hoy, especialmente, se ha comentado, pues, bueno, unos puntos de vista, y que, desde luego, necesitamos verlos y tenerlos en cuenta, y, sobre todo, por personas que, desde luego, que estáis viviendo, no solamente los ponentes, que me costa, sino yo creo que entre vosotros, en el público, hay gente que está trabajando en este movimiento y demás, y que, bueno, pues, agradeceros, no sé qué. Hay ya personas, que ya sabemos que en los consulados, pues, lógicamente, ahí lo pasan fatal, pero vamos a, también, a dar un aspecto positivo de que, también, hay gente, bueno, que tanto en, pues, no sé, en estos movimientos, en otros que, igual, no hemos mencionado, pues, están trabajando por este tema. Entonces, no sé, yo creo que hemos cumplido, desde mi punto de vista, el objetivo, que seguramente que hemos dado muchos datos, pero aquí lo que nos llevamos, yo creo que es una mayor sensibilidad de todos los que hemos participado, que, al final, yo creo que es más importante, de que estas personas, no sé si serán ciudadanos o no, no me ha quedado ya muy claro, según las leyes y demás, pero lo que sí está claro es que son personas humanas, por lo tanto, no sé, me parece fundamental. Yo creo que, también, José María quiere, ahora, comentar y agradeceros. Sí, antes de terminar, quería decir dos palabras. En primer lugar, para agradecer a los ponentes, yo creo que hemos tenido unos excelentes ponentes, Agustín, Javier, Yulen, que veo ahí, y Amelia, creo que hoy nos han dado toda una lección de contenido y, bueno, de saber profundizar sobre los temas. Me acuerdo también de los tres ponentes de ayer, Alazne, el de Confebasque, José Zubía y Roberto Villate, que hizo la introducción primera, ayer por la mañana, y también, como no, de Isabel Dogarreil, que creo que nos introdujo la problemática dentro del contexto europeo y dentro del contexto internacional, creo que muy acertadamente, y no me puedo olvidar de Omer, que fue el que hizo la primera introducción el lunes por la mañana. Y también agradeceros a vosotros vuestra presencia, vuestra participación. Yo creo que ahora mismo estaríamos seguramente en condiciones de poder reemprender la andadura con más elementos, porque ahora tenemos más elementos, a veces muchos aspectos que a veces hasta incluso parecen un poco distantes entre sí, pero que tienen un eje en común en todos ellos, y seguramente ahora mismo podríamos abrir un debate mucho más enriquecedor, etcétera, etcétera, pero todas estas cosas habitualmente suelen ser así, y por lo tanto, pues muchísimas gracias por vuestra participación, espero que el año que viene con temas similares o parecidos, pues nos veamos en estos cursos de verano. Esquerricasco, ondoizan eta urrenarte.